Hola niños, les voy a contar cómo fue el principio de la creación, quién creó los cielos, la tierra, las aves, el universo y todo lo que existe. Así, 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 así de grande Dios. Así, 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 así fue el principio de la creación. En el principio de la creación. No había nada y Dios creó con el poder, con el poder de su palabra. El día uno se paró la luz de las líneas blancas. El día dos también Dios hizo los cielos. Así, 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 así de grande Dios. Así, 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 así fue el principio de la creación. El día tres, plantas, flores y la tierra. El día cuatro, el sol, la luna y las estrellas. Así, 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 así de grande Dios. Así, 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 así fue el principio de la creación. El día cinco, los peces y las aves volaron. El día seis, dio vida al hombre y animales. Y el día siete, y el día siete, lo hizo para descansar. Así, 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 así de grande Dios. Así, 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 así fue el principio de la creación. Así, 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 así fue el principio de la creación. Así, 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 así fue el principio de la creación.